muy buenos días tardes noches amigos animaníacos ya estamos otra vez con nuestro curso de globoflexia ha sido un globo bueno seguimos no pasa nada porque los globos estallan todo el día es algo normal para ello necesitamos un globo que vamos a empezar a calentar la goma y dice ya hoy vamos a hacer una cosa que pone huevos y no es una mujer no es una gallina vamos a hacer una gallina vamos a ver para ello necesitamos hincharlo por ahí un poco menos por aquí más o menos y quedan como 555 dedos más o menos cinco dedos aprox 5 6 dedos estamos aquí vamos a coger 34 dedos salchicha y ahora vamos a hacer como se llaman las orejillas tres orejillas seguidas con pelotas muy pequeñitas una sobre sí mismo otra también sobre sí mismo si lo sé es complicado pero es lo que tiene la globoflexia de clase a la clase alfada de globoflexia vale estas quedan así a ver vamos a dejar un poquito más de hueco perfecto estas tienen que quedar así y ahora esto así que lo veáis vale tres orejuelas de estas giramos aquí ya más o menos iguales así queda ahora vamos a acolchar ahora vamos a acolchar hacemos una pelota aquí abajo pelota vale y sobre sí mismo otra rejuela y esta va ahí esta es la cabeza de la gallina luego si queréis la pintamos los ojos la vamos a estirar así para que nos sirve para todo sigue vamos a coger ahora el cuerpo aquí otra pelota orejuela sobre sí misma aquí y ahora llega lo más complicado que es lo que hace el resto del cuerpo aquí aquí una dos tres estas dos van juntas esto viene aquí bueno a ver que se ve que no lo quiero hacer rápido esto viene por presión así y aquí tenemos la gallina le voy a pintar los ojos así como que queda más chulo vamos a pintar los ojos a la gallina así que parezca que no es mía ya tenemos nuestra pedazo de gallina que chula que chula así así ahora se nos faltaba conchar ahora sí ahora sí es una pedazo de gallina fantástica y maravillosa bueno y aquí os dejo esto del curso de globoflexia si os ha gustado si os ha gustado ya sabéis le dais un like o suscribís aquí al canal y si queréis aprender algo más sobre globoflexia aquí os dejo un enlace para que aprendáis mucho o no lo siguiente esto es Ferris Producciones yo soy José Luis Oladana encantado de estar con vosotros y nos vemos en más vídeos hasta luego chula 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 Gracias por ver el video.